Gracias de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente a través de EN Televisión. Saludando y dándolas gracias a las personas que se suman a esta jornada, que nos va a acompañar ahora a un diálogo muy urgente, interesante. Ya hemos aquí echado un conversado, como decimos en mi campo, con el profesor Lidio Cadete, miembro fundador del Partido de la Liberación Dominicana, ha ocupado funciones bastas con esa experiencia en la política, religioso también. Ha sido director de DJI, que es la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental. También estuvo en lo que hoy conocemos como Proindustria, que antes era la Corporación de Fomento Industrial. Fue diputado al Congreso Nacional. Sí, sí, que ahí nos vamos a terminar hoy. No vamos a terminar hoy, pero hay que dar ese background, porque la gente... Ah, el dirigente político del PLD. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Belki, buenos días, Edmundo. Buenos días, amigas y amigos televidentes. Buenos días a Dios, que hace tan posible, tan real que estemos nosotros acá, sirviéndole al pueblo dominicano información, punto de vista, que puede ser aceptado o no, pero lo importante es que la gente presta su atención. Nosotros decimos a ese ser creador maravilloso que nos ayude a todos y a todas, a los que ven el programa y a estos que estamos acá, para que el programa resulte beneficioso para el país. Amén, amén. Hay que orar también por ese momento crucial que... en el que está ahora mismo el país en cuanto al panorama político-electoral. Ustedes, como partido, depositaron ayer, junto a otras organizaciones, un documento, una petición, una exigencia, yo lo veo así, de que la Junta Central Electoral responda a una demanda que se convirtió en una queja luego de las elecciones, con la alegada parcialidad del director de la policía electoral. ¿Ustedes albergan esa esperanza en que va a haber esa respuesta como ustedes se la han pedido a la Junta Central Electoral? Bueno, como está basada en la verdad, el órgano rector tiene la oportunidad de despejar dudas, porque sin duda ninguna el proceso del 18 de febrero, que concluyó el 18 de febrero, creó muchas dudas. Entonces, nosotros hicimos denuncias antes del 18. Denuncias contundentes, con pruebas materiales, pero la Junta se ciñó a decir, lo enviamos para que se investigue, pero imagínense ustedes, investigar sin respuesta ninguna. Y eso nos llevó, justamente, Belkis, Edmundo y amigos y amigas televidentes, a que el 18 sucediera lo que sucedió. Algo nunca visto, que se comprara de manera tan vulgar, tan descarada, a dirigentes, a autoridades, alcaldes, directores, de todos los partidos de la oposición, y que la Junta se le llevara a una denuncia y no hiciera nada. Hiciera caso omiso, como si, una Junta que se mostró totalmente complaciente con el gobierno. Ellos montaron el día 18 prácticamente campaña en campamento que establecieron y que la OEA, fue tan fuerte la cosa, que la OEA, de una manera tan rápida, dijo que había habido problemas de irregularidades. Entonces, nadie, ellos mismos no lo escondían. Aquel famoso video que circuló por las redes, un dirigente, un asistente de un ministro, diciendo, es con todo lo que vamos, todos los cuartos que sean necesarios, todo el dinero a comprar. Entonces, la democracia recibió una estocada. Yo no diría que una estocada mortal, porque el pueblo dominicano no va a permitir que la democracia sosobre. Porque después que nosotros sufrimos una dictadura de décadas, que vimos a tanta gente morir, gente que no podía hablar, tanta gente exiliada, tanta gente encarcelada, nosotros no vamos a permitir que por la ambición desmedida de poder un grupo se atreva a vulnerar las bases de la democracia de la República Dominicana que con su más y su menos desde el año 1966 hasta ahora hemos tenido elecciones y eso es un plus para la República Dominicana. Y hay indicios dictatoriales, disculpe. Oh, pero mira, Belkis, no hay mejor prueba de que se está sembrando para... Tú no lo vas a tener ahora. La cosa es que tú siembra una... Tú pones una una semilla y la siembra y a veces te puede dar el fruto en cinco años, otra vez en diez años, pero esa semilla te va a dar los frutos. Si nosotros estamos vulnerando los principios de la democracia, oh, pero el presidente Luis Abinader, eso no tiene madre, ni padre, ni padrino. El presidente que tiene que ser el garante de la Constitución de la República y la Constitución dice que no pueden inaugurar en un periodo específico. Oh, pero esa gente se atrevió con el presidente a la cabeza de violar la Constitución de la República, la ley y la democracia, el fundamento de una democracia está en la ley, en el respeto a la ley y él y respetó la ley. Pero, Belkis, Edmundo y amigas y amigos televidentes, un miembro de la Junta vino a capa y espada a defender que le estaba haciendo lo correcto es decir, estamos en un momento en el cual lo material, el dinero lo está permeando todo y lo está orientando la conducta de una cantidad de personas en el gobierno y la que ellos captan a través del dinero. Sigue siendo para usted confiable la Junta Central Electora. Ah, no tiene que demostrar con la respuesta que dé a los planteamientos que hizo la oposición. La pregunta es, ustedes hicieron advertencia a la Junta utilizando el organismo correspondiente y la Junta no se hizo de la vista gorda, por lo menos fue lo que vimos ahora el 18 de febrero. Ustedes ayer volvieron y depositaron un plie de garantías electorales y presentaron todas las anomalías que se ejecutaron en el pasado 18. yo, yo le pregunto si la Junta se hace de la vista gorda de nuevo ¿qué va a hacer la oposición? Esa pregunta es una pregunta obligada Edmundo, obligada. Yo no te puedo decir qué va a hacer porque eso sería adelantarme a los acontecimientos. Nosotros tenemos en términos políticamente hablando esperar la respuesta que dé la Junta y ante las respuestas que dé ya la oposición tendrá la oportunidad de estudiar la cuestión. Tenemos la firme esperanza de que se cree una oleada de opinión pública porque la Junta no va a reaccionar si no hay una opinión pública que favorezca la democracia. Que esté consciente de que nosotros somos los creadores del sistema político que tengamos y si nosotros somos indiferentes ante los demandes que el gobierno está haciendo y nos cruzamos de brazos mañana tendremos que llorar lágrimas de sangre. Mañana veremos una dictadura como preguntó. Porque se siembra la base. Es decir, cuando yo digo de mañana no me refiero a pasado un año o dos años pero tengo la convicción profunda de que el pueblo dominicano porque este es un pueblo aguerrido ustedes recuerdan y la raíz la sembró Duarte Duarte fue tan entregado que los dineros de su familia los ahorros de su familia lo invirtió en la causa de la independencia y sus padres tuvieron de acuerdo eso es política de altura eso es patriotismo eso es amor de verdad amor del bueno que nos estamos olvidando los políticos nos olvidamos entonces cuando logramos la independencia el 27 de febrero de 1844 los haitianos en la batalla del 19 de marzo en Asua quisieron arrebatarnos nuevamente la independencia ellos eran como 30 mil y nosotros con machetico con alma muy obsoleta porque ellos tenían alma muy moderna porque como ellos vencieron a la tropa de Napoleón las almas con las que se quedaron eran alma moderna relativamente y nosotros vencimos a los que querían pisotear nuestra independencia nuestra soberanía este es un pueblo aguerrido y esa raíz patriótica está en el corazón de mucha gente es verdad que alguna gente se deja sonsacar pero hay una parte que no usted me está diciendo que a partir de lo que pueda ocurrir aquí hubo un ahí donde usted está sentado un compañero suyo de partido y también del hermano partido fuerza del pueblo con el mismo discurso de que por ejemplo que no van a aceptar que van a derribar que si montan otra vez las casas de campaña que usted hacía referencia que son las carpas y que van para las calles usted me está diciendo eso que el pueblo puede irse a las calles si pasa lo que de manera irregular pudiera pasar en las elecciones es lo que no queremos sinceramente te digo Belki sinceramente el mundo y amigos y amigas nosotros no queremos eso nosotros queremos que la razón se imponga que la ley se imponga porque nosotros no queremos propiciar violencia porque la violencia engendra violencia y el gobierno no tiene derecho a propiciar eso el gobierno tiene que estar para propiciar la paz y el progreso no usar los recursos del estado y violación de la ley para quedarse en el poder si usted hace la cosa correctamente si usted llena de alegría al pueblo si usted produce bienestar que fue lo que pasó con Darío Medina cuando se fue a la reelección ganó con el 62% y no hubo que atropellar a nadie entonces si usted se gana esa reelección con la sobra en beneficio del pueblo dominicano y con un amor inconmovible pero supuestamente va a ganar con un 78% prácticamente pero tiene entonces más popularidad que Danilo pero oye eso oye eso así lo están proclamando esta gente que aquí ya tenemos los mismos aborígenes que cambiaron espejito oro por espejito no el pueblo dominicano diferente en las elecciones que acabaron de tener del universo que tenía que votar él sacó el 22 23% entonces no hubo como es posible que tú creas que un presidente que no inspira que la gente vaya a votar porque no creen eso la gente se mostró indiferente ahora nosotros decimos pueblo no te mantenga indiferente actúa y tenga a Duarte en tu corazón a Sánchez a Mella a los restauradores a esa gente que se sacrificó por nosotros si no se hubieran sacrificado por nosotros seríamos colonia haitiana todavía es perfectamente posible parecería que los políticos hoy día están anteponiendo sus intereses echando a un lado sus ideales patrióticos sería una traición si es un cuestionamiento importante que tú haces y yo creo que nosotros los políticos tenemos el deber ineludible de tomar en cuenta tanta gente que se sacrificó para que nosotros tengamos hoy paz para que nosotros podamos expresar nuestro punto de vista nuestras ideas para que tengamos partido político Duarte murió tuberculoso dicen algunas 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 informaciones un hombre que aquí era de clase media de que era bien bien posicionado y sacrificó su vida su salud para que nosotros estemos hablando hoy acá y que tengamos un país que se ha estado desarrollando porque cuando el PLD llegó al gobierno en el 96 esto era una aldea yo que tengo bastante juventud acumulada las carreteras eran hoyo y polvo no había luz no la educación era una cosa increíble no se ha desarrollado en estos tres años y medio en estos tres vamos hacia atrás oportuno que los vagos no volvieron los empresarios dijeron que han tenido que comprar plantas otra vez porque eso de la planta era algo del pasado ya el PLD acabó con los apagones en la pandemia cuando vino esa esa epidemia nosotros tuvimos a un pueblo tranquilo porque tenía sus abanicos prendidos su televisor y la defensa llena de comida eso fue el PLD pero esta gente ha encarecido la vida el campo lo han olvidado no eso no es lo que dice Limber Cruz ministro de agricultura eso no es lo que dice proconsumidor Eddie Alcántara eso no es lo que dicen las instituciones sino porque ellos viven diciendo contrario a los hechos y entonces eso es pecado entre comillas verdad cuando no hay coherencia entre lo que uno piensa dice y hace porque lo que están haciendo ellos es todo lo contrario nosotros el PLD logramos que el 85 86% de lo que el pueblo consume lo produjeramos nosotros eso fue el PLD nosotros logramos que con el 911 que dirigía Zoraima Cuello era el cerebro nosotros salváramos miles de vidas nosotros logramos que con el servicio vial en la carretera la delincuencia en la carretera se redujera al mínimo y que los servicios se mostraran rápidamente a los usuarios de la carretera nosotros logramos que la educación tuviera un presupuesto que la coloquen en el camino del desarrollo integral de la educación pero esta gente ha puesto todo esto para atrás esta gente no sabe la reversa profesor yo quiero volver un chismas para atrás porque ahora me hacen una señal de que tenemos tres minutos y no quiero dejarle ir sin esto han pasado muchas cosas en el PLD pero escuché siempre y leí siempre en esas cartas de renuncia de un pasado reciente de compañeros suyos de partido y alegaban que se alejó el PLD de sus principios usted como un hombre del corazón del PLD el compañero de Juan Bosch durante toda la vida hasta que Juan Bosch el profesor se fue físicamente que decir de boca suya es que quiero escuchar eso alegar que los principios se perdieron se perdieron países al PRM que tienen muchos principios de sepultar a este pueblo en la miseria en la negación de la dignidad usted quiere irse para otro partido porque usted considera que tiene que irse váyase pero váyase con dignidad diga yo me voy para este partido porque yo aquí voy a conseguir algo usted lo dice y se le respeta se le respeta pero el PLD puede como en todos los partidos hasta cuando Duarte estaba uno cuando pueden traicionar porque Jesús tenía 12 apóstoles y uno lo vendió y otro lo negó porque el ser humano tiene dentro de sí apego y egoísmo y cuando no es el amor el que prevalece el servir a los demás para hacerlo felices y prevalece el apego y el egoísmo se cometen errores hasta en una familia pequeña tú tienes errores que se cometen pero la familia peregrista está en un momento en el cual con la renovación que se ha estado haciendo de miles y miles de jóvenes que han ingresado que presenta las mismas oportunidades para todo el mundo aquí no hay que pagar para ser candidato o sea se le da las mismas oportunidades es decir es un partido que tiene estructura sólida en todo el país que los principios de voz lo pueden negar dos o tres pero la mayoría lo asume y la mejor demostración son las obras de gobierno porque nosotros gobernamos 20 años y este país era un país de clase pobre fundamentalmente y la unión europea en el segundo gobierno de danilo quitó la ayuda que daba porque teníamos un quintil de pobreza muy importante y como lo superamos la unión europea dice ustedes no necesitan esa ayuda porque ya era un país mayoritariamente de clase media con esa estructura es que se va a manifestar el PLD con Abel Martínez y usted acaba de mencionar a Soraya Macuello me aprecio para ella desde aquí para continuar esa obra que inició el profesor Juan Bosch de continuar la obra que inició Juan Pablo Duarte ese es un objetivo supremo supremo Belkis y Edmundo y amigas y amigos esa ¿qué es lo que quiere el PLD? terminar la etapa del desarrollo de la República Dominicana porque nosotros queremos anhelamos aspiramos a que tengamos un país desarrollado integralmente de tal manera que desde que nace un crío hasta que su alma deje el cuerpo lo tenga todo asegurado no importa si tiene partido o no tiene partido que cada cuatro años dejemos de tener la pesadilla de que ahí viene un partido diferente y para afuera la gente eso es inhumano inhumano y el PLD estaba justamente cuando salió del gobierno en ese proceso en ese proceso y la mejor demostración en la Unión Europea que no inventan que saben lo que hacen profesor gracias gracias resultará corto siempre con usted un placer un verdadero placer haber conversado hoy con el profesor Lidio Cadet miembro del partido de la liberación dominicana las gracias a él por la convocatoria por esa respuesta y las gracias a ustedes también por su sintonía hasta mañana si Dios quiere feliz resto del día